Hola, ¿qué tal amigos? Buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante en las breves de la zona. Al menos cuatro policías y dos tránsitos fueron removidos a otra área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Irapuato tras ser identificados como quienes se negaron a intervenir durante la agresión a los comunicadores por la que no hubo ni siquiera un solo detenido. Esto lo confirmó la alcaldesa Lorena Alfaro García. La municipio expresó que en el tema, además de la investigación que encabeza asuntos internos y de cuyos resultados se actuarían consecuencias, hay otras acciones por hacer. Hay tres temas que se tienen que atender. El primero, ante la unidad, en este caso de asuntos internos, quien es la responsable desde el ámbito municipal de hacer esta investigación y pues entregar los resultados para nosotros poder actuar en consecuencia. La segunda es la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público por las agresiones de particulares al comunicador, cosa que tengo entendido también ya se hizo. De acuerdo a la Organización México Cómo Vamos, la inflación no es homogénea en el país y cada entidad registró cierto incremento o decremento en la primera quincena de abril. De hecho, Guanajuato se encuentra como la vigésima entidad con más inflación reportada a la primera quincena de abril con una inflación del 8.1%. Los estados con mayor inflación anual en el país en esta primera quincena de abril de 2022 son Campeche con 9.8%, Oaxaca con 9.0% y Michoacán con 8.9%. Los estados con menor inflación son Ciudad de México con 6.4%, Querétaro con 6.6%, Tabasco con 6.7% y Baja California Sur con 6.9%. Manuela N., escolta de Mario Bravo Arrona, secretario de la Dirección de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, es investigada por chocar y dañar un semáforo y un vehículo oficial del gobierno municipal. El accidente vial en que se vio involucrada se registró antes del amanecer del domingo en la colonia Gavilanes. El resultado del accidente ocurrido en Vasco de Quiroga y Adolfo López Mateos fue el derribo de un semáforo y los daños a un vehículo municipal. Por los daños al semáforo, Manuela fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público. La Secretaría Técnica del Consejo de Honor y Justicia, que depende de la Secretaría del Ayuntamiento, abrió la investigación 143-22, así lo informó la dependencia municipal. Quédense pendientes de todo nuestro contenido e información a través de zonafranca.mx y más tarde no se pierdan del bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!